Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario Abril Mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por la reina espada, el sol al revés y la sota de copa al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos para las damas sol en casa cuatro la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aries conocer nuevos amigos y orientar a aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora bien acuario Abril Mujeres 2018 vamos nada más y nada menos que con el mensaje introductorio de los cielos acuario Abril Mujeres es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquella dama que está intentando ascender hacia los cielos y esta dama está escalando por una escalera pero verdaderamente tiene unos enemigos oscuros importantes unos enemigos que están bastante oscurecidos pero estos enemigos tienen una mente muy clara y tienen un impulso de corazón muy fuerte así que no les importará hacer lo que tengan que hacer para destruirla a ella se pondrán máscaras, se pondrán caretas y dispararán desde lejos con sus flechas para que esta dama caiga mientras intenta ascender en realidad en vez de ascender esta dama caiga pero esta dama en medio de los ataques sabe conectarse con su escudo protector y con la energía de sus alas celestiales para ascender a niveles de luz superiores esta dama conoce y entiende la importancia de estudiar de ser cada día mejor y de tener un pensamiento verdaderamente positivo para su vida un pensamiento verdaderamente positivo para su existencia terrenal fin de la visión profética así usted como mujer también intentando ascender en su mercado laboral bien sea que usted trabaje en una tienda de comestibles bien sea que usted trabaje en un restaurante bien sea que usted trabaje en una oficina usted se podrá dar cuenta que hay personas que se ponen una máscara personas que se venden como buenas pero en realidad en realidad estas personas verdaderamente son personas que desean ir jalarla ir jalándolas ir jalándola a usted progresivamente hacia un abismo ir jalándola a usted progresivamente hacia una situación donde usted sea verdaderamente humillada como mujer ahora bien ahora bien ahora bien usted en medio de esas personas tendrá la actitud de sabiduría cuando usted las detecte usted les detecte su oscuridad la intuición de usted les detecte sus malas intuiciones y malas intenciones usted tendrá como mujer la actitud de sabiduría actitud de sabiduría que podrá venir abordada actitud de sabiduría que podrá venir asociada con la forma el formato de apoyo es decir usted al que tenga malas intenciones hacia usted podrá decirle yo he venido para apoyarte yo he venido para guiarte mira toma esto te entrego esto mira ten este presente ten este gesto mira sabes que encontré esto y considero que esto es bueno para ti mira tengo este número de teléfono para que llames a tal persona y esa persona te puede ayudar ok por eso es que en la visión profética de los cielos está apareciendo la reina de espada que la reina de espada puede estar representando a esas personas que intentan detenerla en el camino decirle no no lo estás haciendo bien o sencillamente no quiero que lo hagas bien o sencillamente no quiero que lo sigas haciendo bien la actitud suya podrá venir representada por el sol es decir abrir los senderos abrir los caminos por eso está apareciendo en la es la carta del sol que viene a certificar la visión profética de los cielos para su vida pero es importante que profundicemos hoy más que nunca en el mensaje asociado en el mensaje vinculado a cada carta vamos directamente a compartir con ustedes el mensaje que está asociado a la carta de la reina de espada porque se ve interesante la reina de espada está al lado de la carta del sol vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta en el mensaje asociado a la carta de la reina de espada se dice que así como aquellos que lanzan flechas a una dama que intenta progresar a una dama que intenta sacar adelante a su familia pero esta dama aun cuando siente las heridas en su ser aun cuando esta dama siente las heridas en su interior decide buscar un momento de descanso para orientar a sus hijos y decirle que sigan avanzando mientras ellas se recuperan fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá entender que ayudar a su familia es uno de sus principales deseos su buen corazón se irradiará en su hogar así que prepararle la comida a sus hijos a su pareja verificar que sus padres estén bien será una condición verdaderamente importante para usted usted como mujer entiende que el apoyo y la solidaridad en el hogar el apoyo mutuo en el hogar es algo verdaderamente relevante es algo verdaderamente importante usted deseará renovar su vestuario su vestimenta así que podrá comprarse unos zapatos nuevos o sencillamente también renovarse un poquito en alegría dándose un gusto personal por ejemplo comiéndose una pizza la visión profética de los cielos está haciendo referencia a una dama que recibe un ataque y que la dama se detiene para reflexionar y mejorar así usted también como mujer podrá entender que hay personas que de repente son groseras podrá entender que hay personas que de repente son abusivas eso está representado por la carta de la reina de espada pero en medio de todas esas situaciones usted se podrá tomar su tiempo para reflexionar sobre lo que ocurre y en el caso que sea necesario buscar el apoyo que sea necesario o la orientación que sea necesaria ¿ok? ahora bien está apareciendo nada más y nada menos que la carta del sol vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado en el mensaje asociado a la carta del sol es una visión profética se dice que así como aquella dama que va caminando por un establo y repentinamente observa como los ángeles buenos le han ganado a los ángeles malos porque la presencia de los ángeles buenos ha traído muchísima luz y los ángeles oscuros han decidido quedarse a un lado esta dama es renovada en la luz de los ángeles fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentir que no todo en la vida está perdido podrá ver que en su comunidad hay personas malintencionadas podrá ver que hay personas tramposas pero en medio de todo eso usted siempre mantendrá su corona de luz corona de luz que verá reflejada con el impulso de seguir adelante aun cuando se ha caído corona de luz que se verá reflejada con el deseo de apoyar a personas con ternura usted podrá expresar su ternura con una palabra con un mensaje basado en su experiencia personal con un mensaje basado en la experiencia de terceras personas y usted lo comenta y así usted expresará su ternura de mujer ternura que podrá expresarle a sus padres con la presencia física estando ahí al lado de ellos en el ámbito de la pareja se habla el sol hace referencia a mucha intensidad en la intimidad muchísima intensidad en la intimidad así que podrá ser muy propicio todo lo vinculado con viajes largos todo lo vinculado con salir una noche a comerse una pizza en pareja ok la visión profética de los cielos está certificada por la carta del sol especialmente la carta del sol hace referencia a que usted con su ternura expresará un toque de alegría pero también de sabiduría y eso iluminará la mente de aquellos que la rodean ok la visión profética de los cielos está certificada por la carta del sol al revés cuando se habla de su ternura está representada por el sol ternura que iluminará a las que los rodean está representada por ese niño que ve en pantalla que recibe la energía del sol es decir la ternura la energía de ternura que es sabiduría pero que también es alegría que brilla desde los cielos ¿por qué? porque la condición de brillar de los de los cielos habla de una condición de serenidad la condición de brillar desde los cielos hace referencia a una condición de lealtad y de seguridad personal ahora bien amigas amigos está apareciendo nada más y nada menos que la carta de la sota de copas al revés vamos a profundizar en el mensaje asociado en el mensaje vinculado con la carta de la sota de copas al revés se dice que así como aquella dama es una visión profética de los cielos que ha sido arrollada por un vehículo y que le toca un proceso de recuperación llegan terceras personas a ayudarla para que ella se pueda recuperar del abuso que hizo esa persona introspectivamente del abuso que realizó esa persona desconsiderada fin de la visión profética de los cielos así usted también podrá observar como en el ámbito comunitario hay personas desconsideradas personas que hacen mal su trabajo fallas en en el tendido eléctrico falla en la electricidad personas que hacen bullas con sus vehículos usted podrá sentir algo de decaimiento personal ok usted podrá sentir de alguna manera muy fuerte sus sentimientos estarán muy fuertes ok así que las malas noticias sobre todo le preocuparán muchísimo por eso está la carta de la sota de copa al revés muchos me estarán preguntando pero Enrique porque la carta de la sota de copa está al revés la carta de la sota de copa está al revés porque está haciendo referencia a que usted se preocupa se observa que su hogar está en deterioro que no hay los recursos suficientes para invertir en su hogar en su casa en la platabanda en la pintura que de repente sus hijos no tienen la vestimenta que usted desea para ellos o que su esposo ande en malos pasos en la ebriedad en el alcoholismo sencillamente en los vicios eso le preocupará y podrá sentir dolor de cabeza por las malas noticias le ocasionarán dolor de cabeza por eso la sota de copa está al revés bien fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje de la madre celestial hoy más que nunca la madre celestial nos habla de la bandeja de plata dice que todo está servido para nuestras vidas dice la madre celestial que si nosotros hemos sido constantes en la vida dice la madre celestial de que si nos hemos mantenido en la serenidad dice la madre celestial que si hemos sabido caminar por el sendero por el sendero de las brasas y nos hemos quemado en las brasas pero quemándonos en las brasas nos hemos conectado con la energía de ángeles que hay en nuestro ser aún habiéndonos quemado en las brasas nos hemos conectado con las alas de ángeles que hay para nuestro ser y hemos descubierto los tesoros celestiales que la madre celestial nos ha traído entonces todo está servido en bandeja de plata qué significa esto que si tenemos perseverancia si sabemos atravesar por momentos difíciles y aún habiendo sufrido la derrota sabemos levantarnos nuevamente sabemos aprender de los errores entonces ascendemos de nivel evolutivo y dice la madre celestial que nos trae todo servido en bandeja de plata qué significa esto que todo aquello que nos otorgue tranquilidad y serenidad puede llegar a nuestras vidas después de ese proceso que se ha transcurrido de esa forma así que no todo lo que es oscuro necesariamente tiene que hundirnos en el pantano podemos resurgir con luz en medio de la oscuridad así como resurge con luz ese sol que usted está viendo en pantalla qué bonito verdad recuerde este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo capricornio abril mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por el ahorcado rey de oro y nueve de oro serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle la información ahora bien debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes conocerlos para las damas en abril del 2018 sol en casa cuatro la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aria conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora si capricornio abril mujeres 2018 vamos con el mensaje introductorio de los cielos es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella mujer que aún sintiendo muy de cerca la oscuridad en su vida decide irse por el lado positivo decide caminar por el sendero de la luz decide mostrar toda su generosidad esta dama decide mostrar toda su amplitud es una dama que decide seguir estudiando es una dama que decide seguir esforzándose pero detrás de ella está la oscuridad representada por personas que solamente la desean en la intimidad la oscuridad representada por personas tramposas la oscuridad representada por personas engañadoras fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar personas que intentan aprovecharse su dinero usted también como mujer podrá encontrar individuos que intentan hacerle invitaciones que sea la piscina que sea la playa que sea comer en un restaurante pero tienen intenciones corto plazista tienen solo intenciones en el corto plazo muy orientadas a solo la intimidad muy orientadas a solo disfrutar de usted en la intimidad así que usted podrá mostrar toda su belleza y todo su esplendor pero también tomará en consideración ser precavida no significa que rechazará de plano dichas invitaciones significa que usted como mujer podrá ir evaluando a aquellos que se le acerquen podrá ir evaluando aquellos que intenten de alguna manera acercarse a usted podrá ir evaluando aquellos que intenten tomar su mano a nivel laboral usted se sentirá verdaderamente productiva a nivel laboral observará algunas personas en decaimiento y cansancio pero usted podrá darles un consejo de sabiduría que nacerá del corazón de usted como mujer ahora bien capricornio está apareciendo la carta del ahorcado vamos hoy más que nunca a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del ahorcado y es que la visión profética introductoria de los cielos hablaba de una mujer que tenía muy de cerca la oscuridad eso en la visión profética está representada en la carta del ahorcado que está viendo en pantalla ahora bien lo que hablaba la visión profética para usted vinculado con su nivel de productividad y con su sabio consejo ya está más relacionado con lo que es la carta del rey de oro y la carta del nueve de oro pero vamos a profundizar en este momento en la carta del ahorcado la carta del ahorcado dice que es una visión profética para su vida así como aquella dama que habiendo sido empujada al piso así como aquella dama que habiendo sido pateada para que llegara al piso logra levantarse logra reponerse y ya con un poquito más de experiencia de mujer decide sencillamente no volver a caminar no volver a transitar por el mismo sendero y esta mujer comienza a conectarse con sus alas de ángel con las alas de ángel que posee esta mujer fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá haber transitado por situaciones difíciles personas que supuestamente le iban a dar un apoyo económico personas que supuestamente eran para usted un apoyo moral y terminaron terminaron dándole la espalda usted se quedó algo sorprendida de alguna manera usted también ha podido encontrar personas que le hagan una invitación para una noche o podrá encontrar personas que le hagan una invitación para una noche a salir a bailar pero ellos solo tendrán en la mente ese deseo en la intimidad situación que quizás no va muy con usted porque usted ya desea más bien una persona que sea estable con usted una persona con la cual compartir y una persona con la cual soñar con hijos la visión profética de los cielos para su vida evidentemente está certificada por la carta del ahorcado cuando se está haciendo referencia específicamente a aquellos que le dieron la espalda a usted como mujer aquellos que no prometieron la palabra o aquellos que sencillamente le exigen demasiado le exigen que usted debe de cumplir de más sobre todo a nivel laboral que de repente se quede una hora más o que de repente usted como mujer asuma la hora de otra persona son situaciones que sólo su corazón iluminado en luz la sabrá guiar a través de esas situaciones ahora bien está apareciendo la carta del rey de oro vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con la carta del rey de oro es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquella dama que ha decidido salir al jardín para comenzar a sembrar ha decidido salir a sembrar unos arbolitos de aguacate unas fresas unas naranjas y esta dama ya comienza a cosechar los frutos llega al jardín la serpiente a hablarle a la dama pero la dama no le presta mucha atención aun cuando la serpiente sigue allí presente es una serpiente que viene a hablarle a la dama de que viva la vida feliz de que si le invitan le hacen dos tres invitaciones dos tres hombres diferentes que tome las dos tres invitaciones diferentes y que disfrute de la vida material inclusive la serpiente le dice que no que no se cuide que no use ni siquiera preservativos porque no hace falta es la serpiente que le habla que deje de estudiar y que viva de la buena vida la serpiente le dice también a esta mujer que no esté tan pendiente sus padres que los deje caerse que los deje caerse al piso que se venga al piso y que ruede y que no esté tan pendiente de sus hijos que ella viva una vida muy feliz que si su marido en la casa no le está dando la suficiente provisión económica la serpiente le está diciendo a esta mujer que salga a la calle que se busque dos o tres maridos que la mantengan fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar que sabe hacer las cosas bien podrá encontrar que sabe andar por buenos pasos si tiene ya una pareja usted podrá ver algo de caimiento de su pareja si ya tiene un hogar con una pareja podrá observar algo de caimiento económico en su hogar ahora bien ahora bien usted es una mujer joven a usted le irá muy bien a nivel personal su economía su finanza sabrá sobre todo tomar buenas decisiones a nivel económico por ejemplo que comprar que vender es un tiempo muy bueno con el emprendimiento es un tiempo muy bueno con las asociaciones estratégicas negocios vinculados con traslado de personas con turismo negocios vinculados con traslado de mercancía encomiendas correo postal negocios marítimos fluviales negocios que podrán estar conectados con la internet y usted podrá diseñar su sitio web también vinculado a esos negocios todo todo lo que tenga que ver con la geografía con la historia conjugará muy bien con usted como mujer usted también podrá sentirse también físicamente fuerte con mucha fortaleza como mujer ahora bien la visión profética de los cielos está certificado por el rey de oro si señor llega la carta del rey de oro a certificarle la visión profética una visión profética en donde una dama caminaba por un jardín aquí está representado el jardín con todas esas flores que usted está viendo en pantalla y de alguna manera el rey de oro certifica la información para usted el rey de oro certifica la información para su vida en cuanto a que usted a pesar de que lleguen de repente una amiga darle un mal consejo mira vamos a salir esta noche sabe que aquel gusta de ti usted encontrará esa serpiente personas que intentan de alguna manera traerle más picante a su vida traerle ciertas situaciones situaciones a su vida verdaderamente álgidas situaciones comprometedoras ahora bien el rey de oro muestra esa estrella esa es la estrella de luz que brillará para usted para en cuanto a que en cuanto a su fortaleza física de mujer y la estrella de luz para organizar las situaciones pero también saber apartar aquellas serpientes que se presenten a su lado para llamar las invitaciones nocturnas a que disfruten de la vida que disfrute de la vida hasta las cinco de la mañana en fiesta donde la carne el deseo y el placer se conviertan en uno solo y más que uno solo sean diversiones de tres de cinco personas que conjugan todo eso ahora bien está apareciendo la carta del nueve de oro vamos hoy más que nunca a profundizar hoy en el mensaje vinculado con la carta del nueve de oro el nueve de oro habla así como aquella dama que es empujada por las masas pero logra encontrar un sitio para resguardarse y espera a que pase el tornado de personas que están desesperadas que están atolondradas fin de la visión profética de los cielos así usted también podrá encontrar personas que verdaderamente están algo confundidas así usted también podrá encontrar personas verdaderamente ambiciosas usted podrá sentirse muy orientada hacia todo lo que tenga que ver la fama podrá como mujer sentirse muy orientada hacia todo lo que tenga que ver con el arte el espectáculo así que la pintura la escultura la danza el ballet el arte y el baile conjugarán muy bien con usted como mujer sus deseos serán de que alguien la invite a bailar y la trate con ternura la tome de la mano y le de un beso en la frente salir por ejemplo a pasear y conocer la ciudad estará entre sus deseos de mujer presente eso estará verdaderamente presente en sus deseos como mujer en su deseo personal en su pensamiento personal ahora bien ahora bien en el caso que usted tenga hijos será muy buenos momentos para salir a compartir con ellos al parque a la playa y compartir de la alegría en familia a nivel de las noticias usted podrá estar enterada de lo que está ocurriendo en su comunidad podrá estar muy enterada de todo lo que tiene que ver con la finanza la criptomoneda el dogecoin el bitcoin el litecoin porque desea ampliar su ámbito financiero desea crecer económicamente ok bien fin del horóscopo muy bonito vamos ahora con el mensaje la más grande la más bendecida es la más sublime es la madre celestial el día de hoy la madre celestial nos invita nos llama a mantener la calma no dejarnos llevar por aquellos que sean que estén en desespero no dejarse llevar por las malas noticias y de alguna manera buscar a las mejores personas buscar personas que estén estudiando buscar personas que estén intentando progresar buscar personas que estén en la oración en la búsqueda de los ángeles en la meditación para que para de esa manera encontrar una buena influencia personal mantener la calma en tiempos donde se evidencian desastres naturales adversidades climáticas personas muy violentas personas que salen en las noticias que están tomadas por la violencia nosotros no podemos dejarnos llevar por esos mensajes conscientes y los mensajes subliminales que abundan en el medio ambiente más bien en tiempos de adversidad en tiempos de aceleración buscar la calma buscar la la astrología la oración la fe la meditación debe cada día ser el norte que marque nuestras vidas recuerden estoy para apoyarlos con su video personalizado por donación de tarot si así lo desean cada día pueden solicitarlo recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio abrir mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por la sota de espada esto es un 4 de basto y esa bella carta el 9 de oro recordándoles que si estamos para apoyarlos también con videos personalizados de tarot por donación los cuales pueden solicitar bien pero antes debo decirles que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos para las damas en abril 2018 sol en casa 4 la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aries conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora si Scorpio vamos con el mensaje introductorio para Scorpio abril mujeres 2018 es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquella mujer que sale a comer hamburguesas que disfruta compartiendo con sus compañeros de estudio especialmente conversando con sus amigas discutiendo los problemas de la vida debatiendo sobre las situaciones de los amigos de las amigas debatiendo también la situación del entorno la situación política que viven los gustos personales los gustos por la ropa es una dama que busca dos tres amigas pero que sean amigas que estén en luz es decir que sean sinceras que sean inteligentes es una mujer que le gusta compartir con amigas y amigos de visión de visión aguda personas que no se dejen llevar por la superficialidad porque ella sabe que la superficialidad no conlleva nada bueno que hay que tener profundidad en la vida para poder tomar decisiones adecuadas es una dama que puede sentir la alegría de la luz en su corazón es una dama que está abierta al amor sincero es una dama que está abierta al amor con ternura es una dama que en el amor puede sentir la intensidad del amor así que un cruce de miradas en la relación de pareja sintiendo ambos los latidos de sus corazones y tomándose de la mano puede ser algo verdaderamente especial para ella algo que pase de la ternura a la comprensión en silencio en el amor y a dejarse guiar por la sabiduría de comprenderse el roce de las manos sin hablar sin pensar simplemente la sabiduría de estar juntos de la luz de estar juntos que sea la que los guíe en la intimidad en pareja fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentirse firme en la luz de su corazón usted como mujer entenderá que hay muchas personas buscando aprovecharse de usted principalmente en lo económico buscando aprovecharse de usted en cuanto a sus ideas supuestamente invitarla a negocios invitarla a proyectos supuestamente donde usted supuestamente es líder donde usted supuestamente sea socio principal pero usted sabe su comprensión interior su intuición le dice que la pueden estar invitando es para usarla y usted no desea que la utilicen para nada usted desea simplemente que hayan acuerdos y que los acuerdos se cumplan que exceden los acuerdos y que los acuerdos sean viables y usted de alguna manera desea porque entiende las exigencias de la vida entiende las exigencias de la economía actual así que es una mujer que puede diversificarse en diversos sectores económicos y establecer relaciones productivas en diversos niveles en el comercio está capacitada para asociarse con personas y orientar negocios productivos hacia el internet por ejemplo venta de ropa online venta digamos de joyas online ok y bueno la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita con mucho respeto para usted porque primero se está hablando de una dama con gran ímpetu esa es mi amiga la sota de espada los que saben de tarot están claro que siempre este arquetipo de la sota de espada es una mujer con mucho ímpetu ok ahora bien ahora bien está apareciendo la carta del cuatro de basto tiene que ver en la visión profética reveladora para su vida tiene que ver con lo que decía la profecía para su vida vinculada con las personas que intentan vincularse con usted para supuestamente hacerla brillar pero en realidad lo que quieren es limpiar el piso con usted eso está allí es certificado por la carta del cuatro de basto ahora bien la visión profética también está haciendo referencia a su capacidad para producir en diversos ámbitos de la economía tanto usted podrá ser útil y productiva en un pequeño negocio como podrá ser útil y productiva en negocios orientados a la web y entendemos que los negocios orientados a la web ya pueden ser negocios a mediana y gran escala hay que entenderlo así y eso lo viene a certificar para usted con mucho respeto la carta en nueve de oro pero ahora bien tenemos que ir más allá tenemos que profundizar mucho más allá y es necesario en este momento en este punto profundizar en el mensaje profético que está vinculado con la carta de la sota de espada véale allí la espada de esa carta esa es una mujer muy intensa muy muy intensa bueno vamos a profundizar en la visión profética vinculada con la carta de la sota de espada se dice que es una visión profética para su vida se dice que así como aquella dama que la visitan que la llaman por teléfono que se comunican con ella por whatsapp es una dama que es capaz de arreglar su ropa es una dama que puede coser un vestido puede coser un botón pero esta dama mientras está cosiendo el vestido mientras está cosiendo el botón sueña tiene grandes anhelos su pensamiento se eleva por todo lo alto por ejemplo viajes a gran altura viajes turísticos viajes vinculados con sitios de lujo hoteles de lujo entiende que no todas las personas que se acercan a ella son de luz así que puede tener dos o tres personas que sean sinceras con ella y que ya saben que son sinceras con ella y entiende que hay personas que vibran en oscuridad en un nivel de luz más bajo y sabes mantenerlas a distancia ok la visión profética de los cielos está certificada por las sotas de espada cuando de alguna manera las sotas de espada que usted está viendo en pantalla le está dando el frente al cuatro de basto que representan a las personas con malas intenciones o de repente se acerca un hombre a usted con deseos en la intimidad pero de esos deseos que son como animales y usted se da cuenta porque su intuición la intuición de su corazón se lo dice y usted quiere en una relación de pareja algo que sea más bien más productivo más constructivo más a largo plazo más que una relación de intimidad animal y es que nada más y nada menos hablando de mucha fuerza miren quien está apareciendo la carta del cuatro de basto vamos a profundizar en la visión profética asociada y vinculada con la carta del cuatro de basto la carta del cuatro de basto dice que así como aquella dama es una visión profética para su vida así como aquella dama que está caminando por un bosque y se hace de noche al hacerse de noche el río se crece es un río verdaderamente crecido y aparecen los lobos así que a esta dama le toca montarse en lo más alto pero al aparecer los lobos que la están buscando sigilosamente hay que decirlo mientras esta dama se montó a los árboles ya ella se conectó con la luz de su sala es una dama que en realidad está protegida por los cielos por la madre celestial imagínense ustedes y por supuesto con los ángeles tiene también la conexión con los ángeles así que la dama la madre celestial está emanando luz para esta dama porque la madre celestial sabe que esta dama está buscando progresar y sabe que mientras ella progresa hay lobos en el entorno ahora bien la dama se eleva y los lobos se quedan con las ganas fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer en su ámbito laboral podrá tener grandes deseos de progresar de llegar a cargos directivos de ser líder en su ámbito laboral inclusive podrá generar microemprendimientos que la conlleven a generar ingresos adicionales que le permitan comprarse una nueva computadora optar a la inicial para un crédito para ese vehículo que tanto le gusta pero usted entiende en su pensamiento usted está clarísima de que hay personas que pueden ser especuladores y quizás desear obtener con respecto al valor real de producto o servicio que usted desea adquirir ellos desean sacarle a usted el provecho quizás un 30% más pero usted reorganiza su pensamiento usted tiene verdaderamente claro su pensamiento para saber discernir y entonces tomar la mejor opción evitando definitivamente los lobos que son las personas especuladoras los lobos en la visión profética hoy están representados por la carta del 4 de basto que son los pesos que son las cargas que a veces intentan acercarse a nuestras vidas pero usted como mujer tendrá la organización mental guiada por su intuición la intuición vendrá desde su corazón y se conectará en un solo vínculo de luz con su mente hay que decirlo y en ese momento cuando se combine la luz de su corazón con la luz de su mente que está representando la organización mental usted podrá entonces tomar las decisiones para evadir a esos lobos inescrupulosos ahora bien hablando de tomar buenas decisiones mira quien está apareciendo está apareciendo la carta del 9 de oro vamos a profundizar hoy en la visión profética asociada con la carta del 9 de oro es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquella dama que con consistencia así como aquella dama que con fortaleza así como aquella dama que tomando consejos sabios de sus familiares especialmente su padre y su madre y sus hermanos ha sabido salir de la oscuridad ha sabido salir del pantano así que comienza a transitar por el sendero del estudio comienza a buscar ya el sendero del amor basado en la ternura el amor basado en el compartir el amor basado en los proyectos también los proyectos porque ella desea es una dama que tiene los pies sobre la tierra entonces desea que esa ternura esa energía de ternura esa energía de compartir esté vinculada también con la parte terrenal no solamente la inspiración de los cielos en el amor sino que también debe haber un nicho así como los pajaritos tienen su nido tiene que haber un nido para el amor un nido para el amor que tiene que ser un nido decente donde ella se sienta de manera confortable y amena ahora bien la visión profética de los cielos para su vida está certificada por el nueve de oro cuando se está hablando de una dama que camina por diversos senderos de luz apoyada en la sabiduría de los consejos que ha sabido tomar y que con fortaleza los ha llevado adelante los consejos para su vida están representados por estas nueve estrellas de oro que usted está viendo en pantalla los senderos de luz hay senderos de fortaleza y luz a futuro que son estos arbolitos que están detrás de esta dama visión profética certificada de forma gráfica y escrita con respeto para su vida para usted ahora bien me toca en este momento mágico invitarlo invitarla a usted a recibir en mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial hoy nos habla de sembrar alegría somos llamados el día de hoy a sembrar alegría imagínense ustedes que bonito dice que puedan haber corazones que están apagados corazones que están oscurecidos mentes que están entristecidas en ese punto es necesario que podamos llevar luz a personas porque si nosotros estamos recibiendo la bendición de la luz de la madre celestial cada día para alimentarnos bien para ir por el camino de la sabiduría entonces nos toca enfrentar la oscuridad pero no una oscuridad sobrevenida no no hemos dejado que la oscuridad nos sobrepase porque no podemos olvidarnos de la oscuridad no podemos olvidarnos que hay personas que necesitan de nosotros y no podemos denigrarlo entonces que hay que hacer la madre celestial nos llama hoy más que nunca avanzar a darle sabiduría a aquel que necesite sabiduría a compartir el pan con aquel que necesite recibir el pan así como lo hizo Jesús el maestro Jesús en su tiempo hoy en plenos tiempos transmodernistas nosotros los hijos de la madre celestial nosotros los bendecidos por la madre celestial nosotros los ungidos por la madre celestial nosotros los ungidos por el espíritu santo estamos siendo llamados a enfrentar la oscuridad pero no de una manera abrupta brutal embrutecida no 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 para nada ese no es nuestro sendero nuestro sendero es el sendero de la sabiduría que está representada al accionar con bondad con generosidad que le parece está usted dispuesto a hacer en la tierra un hijo bendecido por la madre celestial en tiempo espacio obra dirección consideración y ejemplo personal si es así del paso adelante y reciba la luz de la madre celestial recuerde este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo libra abril mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por el as de espada 5 de copa y la carta del ahorcado al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológico brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo para las damas en abril 2018 sol en casa 4 la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio mercurio en aries conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal personal ahora sí Libra Abril Mujeres 2018 vamos a prepararnos para recibir el mensaje profético introductorio de los cielos es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que está jugando con sus hijos sus hijos juegan con un trencito y esta dama observa como comienzan a descender de los cielos una especie de ángeles negros estos ángeles negros llegan con arpones en las manos para intentar atravesar su vida pero paralelamente hay una mano celestial que la va elevando a niveles superiores de luz de tal forma que esta dama observa como frente a sus ojos todas las flechas que intentaron atravesarla se desvanecen se rompen se parten frente a sus ojos esta dama es una dama que es verdaderamente intelectual especialmente tiene comprensión con la lógica con la matemática con la literatura es una dama muy alegre es una dama que le gusta el baile es una dama que verdaderamente siente felicidad por compartir es una dama que verdaderamente irradia luz desde su corazón es una dama que la están llamando a cumplir responsabilidades en el hogar especialmente sus padres sus madres a cumplir con responsabilidades con sus hijos a cumplir con responsabilidades en el hogar como limpieza planchar limpiar es una dama que es exigente en el amor no basta con que llegue un hombre a inclinarse frente a ella y besarle la mano no al estilo muy tradicional muy clásico no es una dama que verdaderamente es una dama que verdaderamente comprende es una dama que verdaderamente entiende que el amor tiene que estar complementado con una serie de actividades no solamente con esa humildad en el amor tiene que haber también intensidad en el amor es una dama que comprende verdaderamente que debe haber momentos en donde ella si está caída producto de una depresión personal esté la pareja para apoyarla y que sea una pareja inteligente mira mi amor vamos a salir a pasear que la pareja no le diga que la está observando de caída no sino que llegue y le invita a pasear vamos a salir vamos a salir a comer vamos a salir a bailar vamos a viajar es una dama que entiende que el amor tiene que ser multifactorial y tienen que haber muchísimos elementos a través de los cuales el amor se pueda nutrir para fortalecerse ok entonces es una dama con mucha comprensión de la vida es una dama con gran amplitud mental la visión profética de los cielos está certificada por el as de espada el cinco de copas y la carta y la carta del ahorcado cuando se hace referencia se acuerdan que la visión profética introductoria inicialmente hacía referencia a flechas que se parten a flechas que lanzan ángeles negros pero se parten en el camino eso está representado por la carta de las de espada fíjese bien véala en pantalla la visión profética introductoria queda certificada de forma gráfica y escrita para usted por el as de espada pero recuérdese que en la visión profética se estaba haciendo referencia a una mano celestial que llegaba para elevarla mientras los ángeles le disparaban los ángeles negros disparaban y las flechas se partían recuérdese que en la visión profética introductoria se estaba haciendo referencia a una dama que era elevada por una mano celestial esa mano celestial es importante que usted la vea en pantalla si quiere puede tener el video que esto puede ser muy relevante para su vida esa mano celestial está aquí reflejada por esta mano que es una mano celestial que la está sosteniendo usted como mujer ahora bien está apareciendo la carta del 5 de copa en la visión profética de los cielos el 5 de copa viene a representar una mujer que es importante para ella el amor el amor compartido una buena cena con su pareja una persona que sepa compartir con su familia un fin de semana compartido con su familia compartir verdaderamente fin de semana donde se comparta una comida con un pollo y estén los tíos estén las tías y esté allí su pareja firme dando un ejemplo que sea una persona agradable conversadora que una dama que quiere que su pareja sea algo verdaderamente especial no cualquier cosa ahora bien está apareciendo la carta del ahorcado la carta del ahorcado el día de hoy está haciendo referencia precisamente a una dama que tiene exigencias sobre todo a nivel laboral es una dama que es muy intelectual que puede estudiar que puede conocer del mundo puede estar enterada en internet pero a nivel laboral tiene exigencia hay presiones de los clientes presiones de entrega presiones vinculadas con entregar mercancía presiones vinculadas con entregar documentos entregas a tiempo verificar los inventarios situaciones vinculadas con verificación de los inventarios a nivel de diseño costura bueno entrega de la mercancía entregar los vestidos si está por ejemplo en una lavandería bueno entregar la ropa a tiempo bien planchada se encuentra clientes exigentes en su ámbito laboral se puede decir en su ámbito de estudio bueno presione profesores que le exigen que estudie que dé de más certificado por la carta del ahorcado pero vamos a profundizar aún más en las visiones proféticas asociadas a cada carta es importante que ampliemos la visión profética primeramente vamos a profundizar en la visión profética vinculada con la carta de las de espada la carta de las de espada está expresando que así como aquella dama que recibe un golpe pero se levanta y vuelve a recibir otro golpe otro impacto de un basto y se levanta con más fuerza con más intensidad en luz y la mente de esta dama está verdaderamente brillando en luz así que la mente de esta dama verdaderamente puede analizar los escenarios y sobre todo entender donde hay escenarios que hay derrota que hay caída escenarios donde existan situaciones vinculadas con grandes presiones o personas que la desean ver doblegada fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá enfrentar diversos escenarios el escenario del amor el escenario del hogar el escenario del trabajo el escenario de los estudios el escenario de sus sueños personales usted podrá soñar con una vida cada vez mejor sobre todo una vida cómoda a nivel económico pero entiende que la situación vinculada con sus escenarios personales ideales y la realidad hay una hay una brecha que tiene que saber llevarla saltar esa brecha ok porque hay personas que la quieren tener allí sujetada amarrada doblegada que usted esté doblada que usted esté con el cuello doblado como quitarse esas cadenas de esas personas que la quieren ver doblada esa será parte de la luz de su corazón que brillará para eso para ir quitándose las cadenas de las personas que la desean ver doblada doblegada e ir escalando la montaña y usted entiende que la montaña el ascenso lo sabrá enfrentar aunque sea difícil aunque hayan personas traicioneras aunque hayan trabajos verdaderamente exigentes usted tendrá el impulso de su corazón para ir ascendiendo por esa montaña que es que tiene diversos escenarios la montaña del éxito en su vida ahora bien el ascenso está representado por la mano celestial que ve aquí abajo pero fíjense que la visión profética ascenso hacia la victoria que está aquí arriba representada por esa corona pero en la visión profética hay escenarios de montaña y son escenarios de montaña que requieren esfuerzo personal ahora bien está apareciendo la carta del 5 de copa vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 5 de copa es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquella maestra o profesora que está dando su clase a los estudiantes y tiene alumnos muy brillantes y esta es una profesora es una dama verdaderamente organizada esta profesora al salir del salón de clase encuentra a dos que vienen a buscarla para amor estos dos no vienen a ofrecerle mucho simplemente le ofrecen un deseo en el amor estos dos que llegan a ella le ofrecen humildad en el amor y ella dice está bien comprendo la humildad en el amor pero yo yo estoy luchando por salir adelante pero yo como mujer estoy luchando para llegar lejos así que yo como mujer me hago la siguiente pregunta estarán ustedes en capacidad para enroscar conmigo entrelazar conmigo enlazar vínculos estarán ustedes en la capacidad para digamos girar la rueda junto conmigo formar engranaje conmigo esa es la pregunta que yo me hago como mujer porque yo como mujer deseo escalar las alturas y sé que el camino es largo es largo es pronunciado y también tiene ciertos abismos así que yo como mujer me hago esas interrogantes en el amor fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar personas brillantes en su ámbito laboral personas en su ámbito laboral que le den ideas pero también personas exigentes ahora bien también podrá encontrar personas que se acerquen a usted inicialmente con entusiasmo de amistad de ser amigo de ser amiga de usted de ser amigo de usted personas que están muy inspiradas en el amor hacia usted pero usted tiene clara su visión de vida y ustedes en el amor es una persona que sea capaz de hacer enlace una persona que sea capaz de hacer un engranaje efectivo con su vida personal y hacer que el amor crezca y florezca y que la vida crezca como una llama de luz una llama de luz así que cada día en el amor sea algo emocionante una persona que sea multifacética en el amor que de repente un día le cocine a usted pero también le invite a bailar la invite a salir le invite a comerse una pizza una persona que esté presente cuando usted esté arrodillada por los golpes de la vida pero que no sea una persona que venga a recriminarle no nada de eso usted no quiere eso en momentos que usted está atravesando situaciones difíciles usted quiere una persona que sea comprensiva con fortaleza que significa confrensión con fortaleza significa una persona que sea capaz de analizar lo que le está ocurriendo a usted y sea capaz de poner su granito de arena para que usted se vuelva a levantar eso es lo que está representando el 5 de copa hoy para usted está certificado de forma gráfica y escrita para su vida por el 5 de copa los lazos los pétalos que están allí están hablando de pétalos de amor y las 5 copas están hablando de una pareja que sea brillo de estrella también y que también la ilumine a usted ahora bien está apareciendo la carta el ahorcado al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje asociado en el mensaje vinculado con la carta del ahorcado si señor una carta muy importante es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella mujer que está al borde del abismo repentinamente alguien una mano oscura la empujó para que cayera más allá del borde del abismo para que fuera más allá del borde del abismo y comenzara a descender rumbo hacia una caída abismal pero han llegado unas alas de ángeles a salvarla han llegado unas alas de ángeles a decirle tú no vas a caer han llegado unas alas de ángeles a decirle sigue teniendo fortaleza en tu corazón porque ese es tu destino fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer podrá encontrar personas que intentarán con una cadena tenerla tomada por el cuello son personas necias son personas estúpidas son personas bajas son personas gafas que están en su entorno que están sobre todo en su comunidad y usted lo sabe personas necias estúpidas usted va al gimnasio y se las encuentra usted va a comprar y se las encuentra la miran de reojo la miran de arriba abajo la empujan le quitan el puesto personas estúpidas necias le quitan el puesto donde usted está sinceramente vale usted está en la cola del banco y llegan la miran de reojo personas que están hablando estupideces alrededor suyo en el ámbito de trabajo las personas estúpidas son los desconsiderados chicos si señor los que hacen las cosas por hacerlas sin medir las consecuencias y las consecuencias de esas personas le saltan como nidos de oscuridad como cadenas de oscuridad a usted y usted lo sabe y usted está clara pero ellos son necios son estúpidos y que se puede hacer usted a pesar de esos estúpidos seguirá vibrando en luz en su corazón y en su mente para tú sabes las piezas que dejaron esos estúpidos las piezas que se cayeron al piso comenzar a ponerlas en su lugar en ese sentido usted irá sobre todo en el ámbito de su trabajo como a paso de morrocoy como que poco a poco como que vamos paso a paso sobre todo si se ve rodeada de personas estúpidas en el ámbito del amor si encuentra a su pareja algo oscurecida algo oscurecido si encuentra que su pareja se ha dejado llevar por los vicios reflexionará comenzará a reflexionar hasta donde los vicios están perjudicando a su pareja y consecuentemente hasta donde eso la puede perjudicar a usted la oración la iglesia estará presente en su vida frente a la adversidad Dios mío ayúdame y Dios la escuchará Dios mío guíame y Dios la guiará Dios mío aparta de mi vida aquellos que no estén en mi nivel de luz y serán apartados el mensaje para usted es el siguiente la mano de Dios la guiará en medio de la oscuridad no significa que se va a alejar de la oscuridad la oscuridad estará allí presente pero usted podrá progresar en medio de la oscuridad ¿entiende eso? muy importante que entienda lo que le están diciendo a usted los cielos es como es como que está certificado de forma gráfica y escrita por la carta del ahorcado es como la luz que está en torno a la cabeza del ahorcado pero no hay duda que hay un elemento de oscuridad presente de lado y lado y hay que subir por un canal de luz pero resulta ser que el canal de luz está rodeado de oscuridad en la visión profética los cielos se habla de un canal de luz oscuro que para que usted lo pueda ver mejor está representado gráficamente con mucho respeto de forma gráfica y escrita está certificado fiacientemente contundentemente por la carta del ahorcado el canal de oscuridad es este lado y este lado que están son lados oscuros que están al lado del vasto principal el canal de luz lo tiene usted en su mente el espíritu del santo la impregnará con la bendición de la serenidad y el entendimiento para que pueda comprender por qué la tocan a usted la oscuridad cuando la tocan cómo la tocan cómo la toca a usted la oscuridad paciencia serenidad comprensión que le otorgará el espíritu santo allí hallará esas virtudes en medio del canal de oscuridad fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje a poner un granito a poner un granito de arena en la vida dice que grandes son las adversidades dice la madre celestial que grandes son los contratiempos los tornados pero que en medio de la adversidad en medio de los contratiempos en estos tiempos transmodernistas donde la tierra ha sido afectada hay algunos por allí algunos países que ya están diciendo que han creado inclusive nubes para mejorar su clima y hay quienes por supuesto están diciendo ya como contraparte lógica es parte de la vida la filosofía de lo bueno de lo malo sale la contraparte a decir que esos cambios climáticos pueden ser adversos y nocivos para la tierra llega la contraparte cambios climáticos que afectan la forma de vida inclusive han llegado a afectar la demografía han habido cambios demográficos pueden suscitarse cambios demográficos eventuales temporales o totales ahora bien ahora bien que significa poner un granito de arena significa que si usted tiene un conocimiento por muy débil que sea por muy sencillo o técnico que usted lo considere póngalo al servicio de usted para que usted brille en luz para que brille su corazón en luz para que usted sienta entusiasmo por vivir ese es el llamado a la madre celestial ahora bien abre el sendero abre el sendero abre el camino como va a abrir el sendero como va a abrir el camino iluminando con ideas sembrando ideas positivas en todos aquellos en todos aquellos que lo rodean para que para que esas personas puedan entender los proyectos que usted está planteando y al respecto hay algo en mercadeo muy importante los que son profesores de mercadeo las grandes universidades de mercadeo están claras y saben y entienden hoy en día en tiempos transmodernistas los engranajes a través de las redes sociales juegan un papel importante de hecho hoy en día en las universidades del mundo se está ya presentando trabajos especiales de grado y tesis ya a nivel doctoral que están muy vinculadas con las redes sociales con el social networking hay que decirlo ahora bien la tendencia es hacia la búsqueda del alma lo cual significa que la humanidad está entendiendo que detrás de todo lo material hay un trasfondo muy importante y los cielos el día de hoy nos han hecho un llamado muy importante es a dar lo mejor de nosotros mismos porque dicen los cielos que hay personas que están cayendo cayendo en un decaimiento muy grave en una oscuridad muy grave entonces todos aquellos que estamos sostenidos por la mano bendecida la madre celestial estamos siendo llamados a dar lo mejor de nosotros mismos a nuestro entorno ese es el llamado que tenemos que cumplir por eso por eso la madre celestial más que nunca nos está dando el mensaje poner un granito de arena que tiene que ver con el impulso de nuestro corazón que tiene que ver con nuestra organización mental y todo eso forma un camino de luz que nos va a permitir avanzar en medio de la oscuridad por cierto se repite nuevamente la visión profética escuche nuevamente como viene ahora la madre celestial hablar de una visión profética muy importante en tiempos transmodernistas la visión profética es que hay que caminar por un camino a oscuridad así como cuando Moisés en tiempos proféticos abrió las aguas en dos los mares los dividió en dos este señor caminó en medio podríamos decir de de dos barreras que se abrieron y él pasó pero cuando él pasó le cayó encima al enemigo los sepultó los dejó atrás como vamos a hacer si usted se siente decaído si usted se siente entristecido para caminar en medio de la oscuridad es el llamado hoy de la madre celestial y se repite y se ve reflejado aquí en la carta del horcado canales de oscuridad de lado y lado pero es el impulso del corazón y la organización mental representada por esta luz dorada en la cabeza de ese hombre que nos va a abrir el camino de luz en medio de canales de oscuridad intenso el mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de enrique si usted desea su video personalizado solicítelo por una donación amorosa estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisces abril mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por el 8 de copas sota de copas al revés y el caballo de basto aplaudimos nuestra existencia aplaudimos que estamos unidos a este vínculo de luz ya somos casi 10 mil suscriptores hay mucho por lo cual celebrar y aplaudir claro que si sobre todo aplaudimos la luz que Dios nos otorga para compartir con todas y todos ustedes es una gran bendición cada día poder compartir esta luz con ustedes porque la luz es para ustedes es una gran bendición bueno pero antes de compartir la luz del día déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos para las damas en el 2018 brillando en los cielos que son relevantes conocerlo sol en casa cuatro la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aries conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora si piscis abril mujeres 2018 vamos con el mensaje introductorio de los cielos es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que ha competido duro se dice que así como aquella dama que ha sentido en carne propia como hay personas oscuras que intentan agarrarla por los pies para frenarla pero no solamente para frenarla estos seres oscuros que se arrastran son seres de sombra han intentado son seres de sombra pero tienen una gran visión y un gran entusiasmo también aun cuando ellos son seres de sombra tienen una gran visión y un gran entusiasmo han intentado detener el camino de esta dama estos seres de sombra con gran visión y con gran fortaleza han intentado a esta dama clavarle una especie de ataduras en los pies para que no pueda caminar para que no pueda avanzar aun así esta dama ha salido victoriosa porque es una dama que ha sabido sudarse fuerte es una dama que ha sabido buscar a las personas de luz correcta es una dama que ha sabido discernir discernir el peligro es una dama que ha sabido dejar que lo que se tiene que caer se caiga para ella salir victoriosa ahora bien se está hablando de una dama en la visión profética introductoria de los cielos se está hablando de una dama que sale victoriosa que está representada aquí por el impulso del once de basto del caballo de basto la dama es esta que está aquí representada en la sota de copa revés y está al revés porque como bien se dijo en la visión profética de los cielos hay personas oscuras con visión y con impulso que intentan detenerla por eso esta dama está al revés todo lo que dice la visión introductoria de los cielos queda certificado la copa que tiene esta mano representa el triunfo la oscuridad de estas aguas que está viendo en los pies de esta dama representa el intento de las cadenas de tercera persona para que ella no avance aún así en la visión profética introductoria se habla del ocho de copa cuando se hace referencia de una dama que sabe buscar personas de luz ok pero también al estar la sota de copa revés está haciendo referencia esas situaciones que tiene que enfrentar esta dama y que tiene que dejar pasar porque son verdaderamente adversas ahora bien más allá de la visión introductoria profética la cual ha quedado certificada con respeto para usted con respeto para su vida con respeto para su existencia terrenal de forma gráfica y escrita más allá de la visión introductoria hay una visión que es la visión de cada carta para el signo ok la visión de los cielos asociada a cada carta para los signos hay que decirlo y vamos a comenzar a desarrollar el tema vinculado con la carta del ocho de copa la carta del ocho de copa habla de que así como aquella dama que emerge como una flor es una visión profética de los cielos y al emerger como una flor sus ojos brillan como estrellas de diamante y al brillar sus ojos también brilla su pensamiento y esta dama comienza a dejar atrás toda la pesadumbre esta dama comienza a dejar atrás todo el aletargamiento que ha sentido y de alguna manera comienza a prepararse mejor de alguna forma esta dama comienza a buscar personas de mayor nivel de fortaleza para ella de alguna forma esta dama comienza a buscar personas que sean más sabias personas más sólidas personas con más estatus económica mucho mayor estatus económico ok así de simple ahora bien la visión profética de los cielos está certificada de forma gráfica y escrita porque se está hablando de ocho copas que están llenas de aguas de renovación las ocho copas como lo está viendo en pantalla están al derecho ok ahora bien usted como mujer podrá ser renovada en estas ocho copas que significa ser renovada en ocho copas significa que usted podrá ayudar a terceras personas ayudar a personas que están necesitados necesitadas renovarse en ocho copas de luz significa que usted podrá ser muy buena en todo lo que tenga que ver con la agricultura la escritura la informática la tecnología el whatsapp el desarrollo de páginas web esa es una de las copas que brillará para usted con mucha intensidad la otra copa que brillará mucho más alto y usted será alcanzar será la copa de la luz que está brillando para usted en los cielos es una estrella de luz que brilla para usted en los cielos y al conectarse con esa luz usted sentirá mayor inspiración uno de sus grandes anhelos será proteger a su familia ok será el deseo de proteger a su familia ahora bien está apareciendo la carta de la sota de copas al revés vamos hoy más que nunca a profundizar en el mensaje vinculado con la carta de la sota de copas al revés la carta de la sota de copas al revés dice que así así como aquella dama que estando en una cueva puede sentir el mal olor de las bestias que la rodean puede sentir el olor rancio de las bestias que la rodean pero esta dama tiene escudo de luz y tiene espada de victoria así que no le será fácil a las bestias desgarrar la carne de esta dama esta dama estará dispuesta para luchar y esta dama en medio de la lucha se irá creciendo en luz y algunas de las bestias como que sentirán que no vale la pena seguir luchando contra ella y se van retirando de la batalla y lo que era una caverna oscura comienza a ser una caverna impregnada de luz gracias a la luz de esta dama fin de la visión profética de los cielos así usted también como dama podrá observar en su trabajo que hay otras mujeres que sienten competencia hacia usted otras mujeres que desean aplastarla así de sencillo otras mujeres que serán capaces inclusive de hablar con su jefe o su jefa para que usted sea paulatinamente relevada relevada de ciertas labores que usted ha venido desempeñando con comodidad porque les da envidia verla como usted se desempeña con comodidad ahora bien ahora bien ahora bien usted sabrá buscar posiciones de poder y dejar que caiga todo lo que tenía que caer dejar que se venga al piso todo lo que se tiene que venir al piso y comenzar a caminar por nuevos puentes de luz y de victoria para usted es decir que es buen momento para ese tipo de cambios a nivel laboral que de repente un traslado hacia un mejor puesto un cargo de mayor posición de repente un cambio de puesto de trabajo que la conlleve a ganar más de repente le hacen una proposición de negocio a usted para que usted sea líder en un nuevo negocio o de repente su jefa su jefa jefe o jefa le dice mira a mí me han hablado muy mal de ti pero yo veo que tú eres tan abnegada en el trabajo eres tan constante cumples con los tiempos los clientes se sienten satisfechos con tu trabajo que yo en realidad no le voy a prestar mucha atención a lo que dicen de ti la visión profética de los cielos está certificada por la sota de copa revés cuando se está haciendo referencia al brillo de estrella que hay en esta dama en la mente ¿para qué? para iluminar su entorno para hacer que una ola oscura y revoltosa sacarle provecho surfear navegar hasta las olas más densas más oscuras más revoltosas o las que vienen aquí abajo representadas en los pies de esta dama por eso esa dama se crece frente a ese mar porque le saca provecho inclusive a la adversidad ella se crece hay que decirlo es una dama que se sabe crecer frente a la adversidad y es que la dama de la sota de copa le está dando el frente al caballo de basto es interesante es una combinación de copas con bastos muy interesante y bueno vamos a profundizar vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del caballo de bastos al revés el caballo de bastos al revés es una visión profética que traen los cielos se dice que así como aquel caballo que está en una competencia y logra sortear los obstáculos muy bien este caballo en la competencia es considerado un burro este caballo en la competencia es totalmente desmeritado pero repentinamente los espectadores se quedan sorprendidos al ver que los caballos que se suponían eran todo un batacazo eran un éxito comienzan a desganarse y a desfallecer y este caballo del once de boas toque en pantalla aun cuando era considerado un burro aun cuando era considerado lo peor termina obteniendo la victoria fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer en nuevos escenarios así usted como mujer en nuevos escenarios tecnológicos así usted como mujer en nuevos escenarios productivos demostrará lo mejor de sí y aun cuando usted no tenga certificación aun cuando usted no tenga calificación al respecto usted podrá salir victoriosa porque hay dos cosas que estarán presentes y usted debe tenerlo claro por una parte estará el brillo de su corazón que le dirá tú puedes que le dirá tú puedes y hay y ese brillo de corazón está conectado con algo vinculado con su familia y son los valores que usted recibió en su familia son esos valores que usted recibió en su familia es el esfuerzo que usted vio de su familia que sigue presente hoy en día en su corazón pero está el brillo mental que tiene que ver con una capacidad rápida rápida de análisis para discernir lo que está ocurriendo actividades productivas vinculadas con comida restaurante servicio de telecomunicaciones tecnología servicios de obras civiles servicios vinculados con el gobierno servicios gubernamentales combinarán muy bien con usted usted encontrará personas verdaderamente enrolladas verdaderamente enrolladas que le contarán abiertamente los problemas inclusive podrá encontrar a esos que golpean con el puño que golpean la mesa el escritorio y usted podrá observarlos con fuerza para que ellos se detengan por un momento y reflexionen reflexionen lo que están haciendo ok no hay duda que la energía del golpear la mesa con puño fuerte está representada en el caballo de basto cuando este hombre con su mano izquierda levanta este basto que usted está viendo en pantalla y esta mujer la sota de copa es decir usted le toca enfrentar al caballo de basto porque el caballo de basto viene con puño fuerte que son esas personas que son inconformes que están inconformes o esas personas que están obstinadas y usted como mujer bueno podrá observarlos con mirada fuerte para decirles subliminalmente epa detente madura reflexiona un poquito reflexiona un poquito su mirada fuerte será un indicador subliminal para que le llegue el mensaje a esa persona ok de la reflexión del momento de reflexión que hay que tener frente a situaciones de alto nivel de impulsividad ojo con eso ahora bien fin del horóscopo vamos ahora con el mensaje de la más grande el mensaje de la más bendecida el mensaje de la más sublime el mensaje de la madre celestial hoy la madre celestial nos habla de victoria personal si señor bueno miren el caso de la madre celestial yo les quiero hablar hoy de una anécdota en el mercadeo se sabe los profesores universitarios saben el caso de la nike el caso de la nike es emblemático en el caso de la nike de esta marca tan famosa se habla de que ellos lograron conjugar elementos personales personajes victoriosos con su marca llámese tiger books en el caso del golf o llámese michael jordan en el caso del basquet ahora bien que sucede con esto de alguna manera de alguna forma tuvieron una visión muy poderosa y el símbolo y es que nada más y nada menos el símbolo de la nike representa una de las alas de una diosa mitológica de la victoria cuando se habla de victoria personal no hay duda de que han habido emprendimientos victoriosos casos de empresas verdaderamente victoriosas y subliminalmente se pudiera decir desde el punto de vista del mercadeo el caso de la nike tiene un mensaje muy subliminal lo que es el símbolo de un ala que representa una diosa mitológica de la victoria no hay duda de que hablar de la nike es una marca que está asociada está asociada a personajes que han sido muy victoriosos y en el sentido estricto de saber escoger prospectos deportivos que serán victoriosos no hay duda de que esta empresa tuvo gran visión entonces hoy la madre celestial nos viene a hablar de victoria personal dice la madre celestial que tiene que haber una maduración tenemos que madurar porque si no hemos madurado no vamos a saber mantener la victoria dice que una de las claves del éxito es mantener la victoria para mantener la victoria dice la madre celestial que tenemos que habitar en mundos superiores de luz no podemos habitar en mundos bajos qué significa mundos bajos bueno usted de repente tiene un vecino una vecina que está constantemente hablando de los demás tiene un vecino usted tiene una vecina que está constantemente pendiente de qué trajo qué dijo qué no dijo eso es la vibración en los mundos bajos para que usted lo sepa ok le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste estar pendiente de lo que dicen lo que dijeron o criticar a los demás la persona puede estarse aproximando a una vibración de bajo nivel qué hacer entonces cómo hacer para que sus metas personales de alguna manera marquen la luz y sus metas personales le permitan volar alto es allí el dilema es allí parte del sendero que lo conducirá a la victoria personal la madre celestial desea ayudar a todas aquellas personas que sean generosas a todas aquellas personas que tengan buen pensamiento a todas aquellas personas que sepan comprender que hay un bien y hay un mal pero sobre todo el actuar tiene que estar en función del bien en función del bienestar colectivo eso nos llama muchísimo la atención porque eso nos lo dice hoy más que nunca la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo sagitario abrir mujeres 2018 expresado por los cielos certificado por 7 de copas sota de oro y 5 de espada serán los cielos los que se prestarán para usted y con muchísimo respeto dichas 3 cartas llegarán para certificarle la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa 4 la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aries conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano sentir tu fuerza de mujer cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora si Sagitario Abril Mujeres 2018 vamos con el mensaje introductorio de los cielos para Sagitario Abril Mujeres 2018 es una visión profética de los cielos se dice que así como aquel jardín que está iluminado por el sol y este es un jardín muy florido marcado por flores de color blanca y repentinamente llegan a este jardín una serie de abejitas y llegan unas maripositas al jardín y todo está en verdadera paz todo está en verdadera calma así usted como mujer podrá renacer en medio de un jardín de flores blancas será como el viento que emergerá en medio de un jardín de flores blancas será como la lluvia de estrellas que al llegar a la tierra emerge y se forma en forma de mujer y su pensamiento se elevará hacia los cielos así que estará muy orientada hacia situaciones vinculadas con las estrellas la astronomía la astrología el diseño la arquitectura también conjugará muy bien con usted todo lo que tenga que ver con la comida la gastronomía ahora bien imagínese usted una flor un ser de luz que renace en medio de un jardín de flores blancas imagínense aquello imagínense el escenario que impactante ahora bien continúan hablando los cielos se dice que esa mujer que es destello de estrella en la tierra y que se hizo forma de mujer se sentirá muy caritativa para ayudar a los más necesitados a las personas enfermas la caridad la conjugará con la generosidad así que podrá ser una mujer que estará en capacidad de estará en capacidad de ayudar ayudar verdaderamente hasta inclusive con un gesto un gesto formal un gesto de apoyo formal puede ser una sábana puede ser un plato de comida alguien que lo necesite fin de la visión profética introductoria a los cielos y es que la visión profética de los cielos inicialmente hablaba en la visión profética se hablaba que le están revelando usted con mucho respeto los cielos se hablaba de un jardín ese jardín está aquí un jardín de flores blancas donde emerge una mujer aquí puede ver en pantalla el jardín completamente las flores aquí y aquí está el jardín lo puede ver a color con lujo de detalle lo que decía la visión profética está certificada de forma gráfica y escrita con muchísimo respeto para usted ahora bien se hablaba de una mujer recuérdense que la visión profética estaba yo dirán porque Enrique hace proyecciones proféticas bueno que estamos muy muy unidos con la energía de Juan el Bautista el maestro Jesús ok yo creo que pudiéramos decir es un vínculo de luz que nos une esa historia de luz tan bonita y hablando hoy de una visión profética la visión profética hablaba de una mujer que emerge de un jardín que emerge y se hace grande y se hace inmensa aquí está la mujer que es la sota de oro que se hizo inmensa en medio del jardín que es lluvia de estrella hecha realidad hecha una mujer ahí está esa mujer dándole el frente a los más necesitados que está aquí representado perfectamente los que saben de tarot que saben que es totalmente cierto está totalmente certificada la visión profética porque está apareciendo el cinco de espada los que saben de tarot saben en salud lo que este arcano menor significa el cinco de espada ok entonces se está haciendo referencia a que una dama le da el frente al cinco de espada es decir puede ayudar a alguien con un gesto que esté enfermo que esté decaído con cual gesto vea el detalle el gesto que trae la dama la sota de oro es una estrella de luz que ella la levanta con las dos manos ok por eso se dice en la visión profética se hablaba de una dama que llegaba para ayudar a una persona que está enferma o necesitaba bueno fin de la visión profética introductoria ahora vamos a profundizar en el mensaje de cada carta ok está apareciendo la carta del siete de copa para sagitario abril mujeres 2018 vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje profético para sagitario abril mujeres 2018 es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que se levanta en la mañana inspirada en los rayos del sol al abrir su closet logra escoger el mejor vestido para ir a trabajar y se va al trabajo con muchísima alegría con muchísimo entusiasmo entiende que podrá encontrar personas algo deprimidas esta dama esta dama entiende que podrá encontrar personas algo de caídas pero aún así esta dama es verdaderamente capaz de asumir los retos contemplanza en su situación laboral podrá encontrar esta dama torbellinos pero frente a las situaciones contemplanza con sabiduría buscando el sabio consejo la visión profética de los cielos está certificada por el siete de copa cuando se está haciendo referencia a una dama que se levanta inspirada por los rayos del sol es decir por buenos pensamientos por pensamientos positivos por pensamientos de crecimiento personal por ideas renovadoras ok ahora bien el siete de copa habla de una mujer que en el medio de su ámbito laboral puede conseguir eh profundizar en las relaciones de amistad ok se habla de una dama que puede salir con su equipo de trabajo a comerse una pizza al mediodía una sopa y entonces dejar atrás los problemas del trabajo y conectarse con la energía de la amistad es una dama que sabe ganar amigos porque es una dama que sabe resolver los problemas a nivel laboral así que es una dama que sabe ganar amistades es una dama que sabe ganar amigos y es una dama a la cual le pueden llevar un presente como agradecimiento porque de repente ella la llama mira sabe que me pasó tal y tal cosa y ella tiene la respuesta de repente hay una persona ahí en el ámbito laboral que está ofuscada que está enrollada que está gritando y ella sabe a quien llamar para ayudar a esa persona no para destruirla ni para jugarla no sino para ayudarla la visión profética de los cielos está certificada por el 7 de copa cuando se habla de la salida en colectivo con su equipo de trabajo cuando se habla de que a usted le pueden llevar un presente en su ámbito laboral en su ámbito comunitario producto del desempeño en luz que usted ha tenido ahora bien está apareciendo nada más y nada menos que la carta de la sota de oro vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje vinculado con la carta de la sota de oro es una visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que levanta su mano señalando las estrellas y hay personas que desean mantenerla en el mismo nivel pero ella no se puede mantener en el mismo nivel porque esta es una dama que está siendo elevada por la mano de Dios es una dama que tiene que atravesar diferentes experiencias es una dama que tiene que convivir situaciones de estrechez económica para descubrir el poder que tiene en su corazón para descubrir la verdad que hay en su corazón para descubrir la luz que hay en su corazón es una dama que tiene que conocer personas que son egoístas con ella es una dama que tiene que conocer personas que la miran mal que desaprueban sus acciones para aprender lo que es la verdadera templanza fin de la visión profética introductoria de los cielos así usted como mujer se podrá encontrar personas que le tienden trampa personas que le ponen la concha de mango personas que agarran la alfombra roja supuestamente para que usted caminara en medio del poder supuestamente para que usted se luciera y en realidad hay que decirlo estas personas cuando pueden jalan la alfombra para que usted se caiga y haga el ridículo eso es lo que ellos quieren pero usted a pesar de esas situaciones adversas se levantará con interés y eso que le ocurrió bueno lo tomará como con un proceso de discernimiento para decir está bien por ahí no es el camino entiendo que por ahí están los que me quieren hacer daño pero me puedo venir por aquí porque por aquí hay personas que si me pueden valorar es saber entender las señales del entorno las señales que a veces se vuelven acciones en contra de la persona en el amor podrá encontrarse personas que deseen un amor estable con usted aun cuando estas personas no tienen el suficiente dinerito la suficiente economía verán en usted una persona brillante y eso lo hará sentir deseo de ir a más un día más un mes más tres meses más cinco meses más un año más dos años más con usted la visión profética de los cielos está certificada por la sota de oro cuando de alguna manera se crece esta dama porque muestra que la solución está en sus manos así de sencillo con esa estrella que ella trae en medio de sus manos ahora bien hay que decirlo está apareciendo la carta del cinco de espada vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del cinco de espada se habla de que así como aquella dama que ha tenido siendo estando ella en forma de luz esta dama estando en formato de estrella esta dama está en formato de campo de luz ha tenido que observar como lamentablemente ciertos cocodrilos han tomado a personas que ella verdaderamente aprecia han tomado personas que ella verdaderamente quiere fin de la visión profética introductoria de los cielos así usted también como mujer podrá observar como hay personas en su entorno o se podrá enterar de noticias de personas que en su entorno producto de enfermedades laborales terminan cayendo un decaimiento así que podrá saber de personas que le toca tomarse un reposo usted sentirá especial preocupación por sus padres y sus abuelos así que podrá llevarles una sopita una ropita nueva para ellos en cuanto al cuidado de los hijos usted tratará de motivarlos usted intentará que ellos levanten el ánimo para que en medio de sus errores puedan levantarse una y otra vez que ellos asuman los errores que han cometido sabrá enseñarlos sabrá encaminarlos pero también que sepan levantarse con entusiasmo con alegría en la vida usted podrá expresar su generosidad hacia ellos de repente le da unas galletitas un chocolatico posibilidad de usted levantarse como líder en su comunidad posibilidad real de ser líder de empresas de ser buena gerente de ser líder de organizaciones que tengan que ver con el sector pesado la agroindustria el sector de las minas ok el sector de la tierra el sector vinculado con las maquinarias el sector de las joyas de los vestidos de la vestimenta de la gastronomía de las comidas usted podrá ser buena dirigiendo con carácter el personal pero un carácter de eso nutritivo nutritivo mira que necesita en que te puedo ayudar como amaneciste hoy vamos a lograr las metas recuérdense que estas metas son para cumplir los objetivos de todo para seguir llevando adelante nuestra familia en ese sentido como líder de empresa como líder en las organizaciones usted podrá hacerle entender a las personas el porqué lograr los objetivos y el beneficio que eso traerá que bonito excelente en usted eso por eso es que la sota de oro levanta la estrella de luz en medio de las cinco espadas señalando el camino de los objetivos ok bien fin del horóscopo vamos ahora con el mensal la más grande el mensal la más sublime el mensal la más bendecida el mensal la madre celestial nos habla de alimentarse bien si señor una sopita tomarnos una sopita para retomar el ánimo dice que alimentarnos bien nos puede ayudar a retomar el ánimo darnos un gustico un dulce y sobre todo abre a la madre celestial nos habla de que si nos sentimos que estamos impregnados por la luz entonces al estar impregnados por la luz definitivamente ha llegado el momento de comenzar a sembrar la semilla de bien la semilla de bienestar para el colectivo eso es muy importante que el colectivo esté bien miren hoy les quiero contar una anécdota hablando de alimentarse bien el día de hoy una amiga me contaba que fue a comprar los víveres y compró una especie de refresco de esos que son de color anaranjado de naranja y dice que dejó el saco y un niño se acercó y no dejaba de ver no dejaba este niño de ver el refresco y esta dama con mucha intuición le preguntó a su luz interior que debía decirle al niño resulta ser que la dama le empezó a preguntar la dama le empezó a preguntar que hacía él que estaba haciendo el niño le responde que él trabajaba en la panadería a la esquina entonces la dama le pregunta mira y como están los estudios resulta ser que el niño responde que no está estudiando se podría hacer uno la siguiente pregunta que estaba buscando el niño él estaba buscando el refresco pero que encontró terminó encontrando una reflexión de una dama que una dama muy elevada que decidió tomarse un momento para conectarse con su luz interior y ver más allá más ver mucho más allá de la mera situación de que el niño estaba tratando de ver que llevaba ella en su saco no se sabe con qué intención porque el niño ella dice que se acercaba muchísimo hacia el saco pero ella vio más allá de ese simple hecho y decidió conectarse esta dama con su luz interior para darle una palabra certera al niño la dama adicionalmente a esta palabra de certidumbre decidió tomar un cambur que llevaban el saco para dárselo pero el niño repentinamente desapareció ya no estaba allí efectivamente cuando la dama sigue caminando y al voltear se da cuenta de que el niño ingresó en la panadería a la esquina lo cual era cierto el niño estaba trabajando en la panadería y también seguramente fue cierto lo que le dijo el niño que no estaba estudiando la invitación de la dama fue a que él estudiara que él se realzara como persona para que el día de mañana expresara toda su luz y toda la potencia de luz que había en el interior de él como niño como ser como ser de luz que en el fondo es más allá más allá de las deficiencias las situaciones económicas transitorias esta dama logró reconocer la luz de ese niño así como esa dama que usted está viendo en pantalla la sota de oro hoy levanta esa estrella por todo lo alto creo que la invitación el mensaje es vamos a levantar la luz de nuestro ser y de las que nos rodean por todo lo alto bendecida sea siempre la madre celestial recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones nada